Sí, estuvo para empatar y para ganar, pero no se dio, entonces pues ahora hay que seguir trabajando, ¿no? 60 minutos que nos superó para Riazones y que gana con merecimiento. Creo que habíamos trabajado muy fuerte durante la semana para sacar los tres puntos en casa y gracias a Dios así fue. Lo pudimos haber ganado, haber perdido. Yo creo que Yul sacó dos balones. Entonces me dejó un buen balance porque el equipo estuvo muy ordenado. Sí, la verdad que estuvo muy movido el partido. Ellos vinieron a proponer el suyo y se van con un empate que no era lo mejor para nosotros, pero vamos a seguir mejorando. Espero todavía un poquito más del equipo. Es un equipo que está en transición, que está en una reingeniería en todos sus sentidos. Creo que fue justo el marcador. Que nos descuidamos en esa última jugada, pero bueno, fue un partido bien jugado y al final pues tuvimos más ocasiones de goles, pero bueno, esto es el fútbol. Tuvieron seis goles. Yo creo que fue un partido intenso, intenso, pero el carácter y la lucha del equipo es importante. Eso es un atributo que en el fútbol no se puede perder. Sabíamos que venir a Puerto Cortés siempre es difícil, pero nosotros estábamos conscientes de que acá no podíamos perder y gracias a Dios esta tarde logramos llevarnos un punto. Hoy lo hicimos bien, por momentos todavía tenemos que mejorar. Sufrimos en algunos trámites del partido y bueno, contentos por el triunfo. No, me parece que Montalvo no superó. Montalvo no superó en todos los aspectos, no le puedo quitar mérito a la lucha. El personal contento por ese penal atajado y un poco con bronca por el último. Sí, es el primero y la verdad que qué bonito detalle de los compañeros y del club de entregarme el balón y voy muy contento, feliz y bastante motivado por eso. Entramos al análisis de la jornada 2 del campeonato de la Liga Nacional. Iniciamos con el ciclón, el Motagua fue un verdadero ciclón ayer en Tegucigalpa y ha derrotado 4 goles a 1 al Honduras Progreso. Equipo que había ganado en la primera jornada al Olimpia 2 a 0 en Comayagua. Ayer no fue ni la sombra de ese equipo que vimos en Comayagua. Atacaba a Motagua, vamos a compartir con los compañeros aquí las acciones. La primera que tiene Motagua ahí por medio de Wilmer Tizanto. Sí, una buena participación de Orlin Vallecillo. Creo que Honduras Progreso después del gol inicial de Motagua quiso emparejarlo. Estuvo ofreciendo algunas ventajas que Motagua aprovechó muy bien. Motagua antes de este torneo sabíamos que iba a comenzarlo muy bien porque fue el equipo que hizo mejor pretemporada. El primer gol de Carlos Discoa, partidazo de Omar Elvir. Ayer tuvo que ver en tres de los goles. Ahí estamos viendo esta jugada de García, encuentran muy mal parada la defensa. Hay una buena lectura aquí del portero Orlin Vallecillo que sale a apretar justamente a Elvir. Sí, Elvir fue factor fundamental en los tres goles y recordemos que en tocó al gol lo anotó Elvir. O sea que cuando Motagua estaba 3 a 0 ayer, los cuatro goles del campeonato habían pasado por la cabeza o los pies de Elvir. Este es la asistencia de Luka Gómez. Sí, después de recibir. Él le da la dejadita, ahí le hace la dejadita. Y Discoa que posee una gran calidad técnica como Poco, Discoa, para colocar ese balón. Luego este disparo. Muy bien, Portigliati. Una gran actuación de Portigliati. Sí, excelente. A Portigliati para mí confirma que es el mejor portero de la liga. Y yo sigo pensando que fue la mejor incorporación extranjera de la temporada 2013-2014. Tercer gol de Motagua, también marcado por Disco. Aquí hay una jugada en la que se marca una falta penal. Y aquí Portigliati. En mi juicio no existió. Y bien Portigliati. Adivina el disparo de Leo Izaula. Sí. No solo se gritan los goles. Te das cuenta que podés gritar una buena contención. Ese es un golazo. Rubilio. Rubilio Castillo. Fíjese cuánto, cómo se levanta, ¿no? Para ganar esa pelota y luego hacerla bajar. Y esta es la expulsión de Figueroa. Bien expulsado. Una acción fuerte en contra de Ángel Tejeda. Innecesaria, ¿no? Y esta es una mano clara en el área de Irving Reina. Sí. Ahí la vamos a ver cómo tiene las manos abiertas. Y aquí sí lo convierte Ángel Tejeda. Tiene mérito el pateador porque lo mete a una buena altura. Una altura con potencia imposible, ¿no? Bueno, el síndrome de Teucigal apareció ayer de los equipos del norte. Le pesó ayer. Le pesó entonces. Le pesó. Habló en duras por eso. Vamos a comentarios por acá rápidamente. Lo de Motagua ya es... Abre un panorama para Motagua de protagonismo o es muy rápido esto. Bueno, el del torneo anterior fue protagonista Motagua. No, no, pero gran protagonista para ser campeón. No, el torneo anterior también fue protagonista. Era un equipo que no clasificaba y cambió totalmente. Nunca bajó del primero al cuarto lugar. Siempre estuvo peleando. Ahora lo confirma nuevamente Motagua. Pero no le ha ganado un partido así, ¿no? Es muy prematuro. Le ganó al victoria también el torneo pasado así. ¿Con cuatro? Aquí, tres a cero creo que fue el resultado. Pero lo que hace es que confirma, es muy prematuro, pero confirma que Motagua puede estar, para mí, va a estar entre los cuatro primeros del campeonato. Eso es lo que yo creo. Y lo de los duras por eso, yo diría que no se desanime la gente. No hay que desanimarse por este resultado. La obligación es mantenerse en la liga. Debe de pensar en eso su junta directiva y los aficionados. Respaldarlo o en los partidos que juegue local y hacerse fuerte ahí. ¿Etiqueta ya de Motagua para ser campeón? No, no, no. ¿Todavía no? No, es muy prematuro. Es más, Motagua es el que mejor arranca el campeonato, incluyo dos o tres jornadas más, porque hizo la mejor pretemporada. Pero creo que no le va a alcanzar la plantilla a Motagua. En 18 jornadas, a mí me parece que es un plantel corto. Ya seleccionó García. Y está expulsado Figueroa. Entonces, me parece que por la muy buena pretemporada, es el equipo que mejor va a arrancar el torneo. Pero no sé si llegará en esas primeras ubicaciones al final de las jornadas. Vamos con Honduras Progreso. ¿Fue un accidente lo que pasó ayer? ¿O fue un espejismo el partido con el Olimpia? ¿Qué pasó realmente? Fue una realidad. ¿Realidad? ¿Ayer aterrizar? Correcto, es una realidad. O sea, Motagua fue mejor, un equipo mejor canchado, mejor potenciado ante un equipo que tiene que acomodarse a las circunstancias de jugar en la profesional. Tiene que aprender a jugar ahí. Bueno, entonces, algunos motagüenses no se la creen. El Motagua es una alegría hoy y una tristeza mañana. Entonces, todavía como que algunos no se la creen. Habrá que esperar más partidos para poder ya calificar para qué puede estar el Motagua. Constancia, regularidad. Vamos al partido platense-Real España. Un gran partido. Ayer en Puerto Cortés, 3 a 3. ¿Se le fue el partido? Partidazo, partidazo, Orlando, compañeros. Aquí la primera aproximación del partido. Jerry Díaz. Si fuera por llegadas, no hay duda de que el platense gana el partido. Pero ese es el fútbol cuando equipos como España tienen buenos elementos. Nixon Duarte de cabeza, el centro de Cardona, que me han gustado los partidos que le he visto y el cabezazo con muy buena técnica dirigido de Nixon Duarte. Qué lenta la defensa de España. Sí, sí, hubo muchos problemas. Este es un golazo. Llega Barahona. De Barahona. Para Benavides. Para Benavides, Joe Benavides. Fíjese cómo observa Barahona la llegada de Benavides y el remate de Benavides. Es fantástico. Es muy bueno. Y después esto, Jerry Díaz para Julio César León. Rambo jugó un muy buen partido y lo de Jerry Díaz también hay que valorarlo porque le puso el centro preciso para que solo cabeceara Rambo. Tuvo más platense. Fíjate cuántas oportunidades tuvo platense en el partido. Y en el segundo tiempo, en el arranque, se da esta jugada. Gran jugada. Qué jugada, la verdad, es extraordinaria del equipo platense. Aguilar para Rambo, de nuevo para Aguilar. Y en lo que sale Kevin Hernández, le dejan a Jerry Díaz. Todo a un toque. Para el día que estaban practicando. Así es. Pero libre de Chucky Gómez. Ahí muy bien el portero. Y esta jugada para mí cambia todo porque lo mete muy rápido al España. Para mí eso no era falta penal. Con la posición de la mano está atrás. O sea, ya la vamos a ver más adelante con el señor Salinas, pero... Lo convierte Cardoso. Sí. En adelante, el Real España fue superior. Creo que ahí es donde mejor se vio. La salida de Rambo más adelante le va a terminar de dar oxígeno al Real España. Este es Rambo que puso una gran pelota para Jerry Díaz. Seguía atacando. No jugó a Badía. Tampoco el central, que es uno de los mejores. Me parece el campeonato pasado. Pagano. Y en los últimos instantes se le escapa el partido a Platén. Se aparece el goleador. El cañonero. Nicolás Cardoso. Nicolás Cardoso. Que no perdona. El centro fue de Wilfredo Van ahora por el costado derecho. Y la pierna derecha de Cardoso. Que llega a su quinto gol en dos partidos. Sale muy flojo el portero ahí. Y amarrado. Mariano Pineda. El defensa amarrado va a marcar. Últimos minutos. Bueno, a los que les gustan los partidos con goles, el domingo, Montauva Platense. Montauva Platense. Equipos goleadores. El España sigue siendo un equipo altamente goleador. Marca muchos goles, pero recibe muchos goles. Y me llama la atención la cantidad de goles que se marcan en el Excelsior. Sí, sí. Había marcado cinco en la primera fecha. Y ahora seis. Y ahora seis. Once goles en dos partidos. Así es. Yo me atrevería a decir que de los que he visto, Platense es uno de los equipos que mejor juega. Más vistoso. No sé si tienen razón, me decía Julio. Cuando recibes muchos goles también tienes que corregir. Pero vistoso para el público, Platense. Sí, pero Platense es uno de esos casos, contrariamente a Montauva, que todavía tiene que armarse. Todavía tiene que seguir trabajando Carlos Martínez, también delgado en Real España, obviamente, para que el equipo engrane, para que el equipo sea coherente, para que sea equilibrado. Porque si anotas tres goles, no te pueden anotar tres goles. Sí, el equipo no tiene equilibrio. Esta lea para Javier Delgado, nuevo técnico de la España. Y ahora nos ingresamos al partido Olimpia-Victoria, dos a dos, en la ceiba de la jornada sabatina. El Olimpia todavía no alcanza a ganar ningún partido en dos jornadas. Además, titubea, el equipo no logra tener seguridad defensiva. Vamos a ver cómo llegaba aquí esta primera jugada, en la que pidió una falta penal en la Olimpia de Leonardo Domínguez. Y luego se da esta falta, contra Carlos Bernardes, que le comete Brian Johnson. A mí me parece penal. Clarísimo. Que juega de central, es un jugador para jugar de volante. Y Eric Andino, marcaba con la derecha el gol del Victoria. Pero rápido, cae el gol del empate, tiro libre de Omar Guerra, y llega justamente Rommel Kiotto. Los goles del Olimpia fueron iguales, ¿eh? Perota parada. Perota parada enviada por Guerra. Sí. Después vamos a ver el segundo gol del Olimpia. Gran desempeño de Donis Escobar, ahí estamos viendo sus reacciones. Y aquí va a llegar el tiro libre, justo en el área, David Mesa, y llega a marcar Fabio de Sousa. Esto es muy característico en este jugador, cuando llega a la zona contraria, pero también cae el gol del empate. Un centro de la izquierda de Castrini, la manda a segundo poste. Le ganan totalmente la espalda, Portillo, Andino Portillo. Sí, cuestión de fundamentos, ¿no? Un lateral no puede cerrar mirando su arco. Y esta es la expulsión del jugador Oliver Morazán, se quedaba con uno menos el Olimpia, hasta que llega Félix Crisanto a cometer esta falta en contra de Romel Kioto, el lanzamiento penal, que lo ejecutaría David Mesa. En los últimos minutos parecía que se llevaba el partido del Olimpia. Bueno, se adelanta el portero, y hay una invasión del defensa Henry Bermuda. Ahí la verdad que tiene tarea el señor Salinas. Una vez es sí, una vez es sí, y otra vez es no. Si es invasión, si es invasión, y se falla el penal, se tiene que repetir. Ahí falla el asistente, ¿no? Sí, si se mueve el portero y lo ve, tiene que repetir el penal, si lo falló. El asistente es el que tiene que ver con la línea de gol. El árbitro tiene que ver el tema de la invasión. De la invasión, correcto. Fallaron los dos. Pero si está Salinas, ¿para qué? Lo vamos a decir. Bueno, ese partido tiene mucha polémica, seguramente que lo vamos a ver más adelante. Y rápidamente nos referimos al resto de los partidos de la jornada 2. Parrillas Sonnen le ganó al Vida, dos goles a uno, en el Estadio Morazán, en una doble jornada, y el Maratón empató uno a uno ante la Real Sociedad. Consideraciones, y anuario, de esta doble fecha en San Pedro. Bueno, se presentó el Vida, ha perdido, habría que verlo más tiempo, tuvo algunos minutos interesantes, pero fue superado por un equipo como Parrillas, que me gustó mucho en este partido, ya nos había dado una muestra contra Real España, pero en este creo que fue superior al Vida y es un justo resultado. ¿Te parece así también justo el resultado de Parrillas? A mí me parece que Parrillas está mejor armado que el Vida. Hablo del comienzo del torneo, que quede bien claro, no sé si el Parrillas terminará encima del Vida en la tabla, pero se lo vio mejor armado. Y cuidado, que todavía no debutó Rolín Benito Álvarez. Se quedó en la banca, pero es un jugador desnivelante que tendrá el señor Munguía para este torneo. Debutó San Martín, el otro uruguayo. Sí, jugó San Martín, no jugó Alexander Silva, el otro delantero, faltan los colombianos, así que todavía están en formación. Gol de Ramos Rodríguez, golazo, ¿no? Por cierto, y también un autogol de Luis Castro y Cholvi Martínez marcó para Vida. Vamos a ver a Coparatón Real Sociedad. Foncho, debutó Martín. Más entretenido el partido, un poquito más serio. Yo creo que Maratón tendrá que mejorar. La Real Sociedad siempre va a ser un equipo peligroso. Va a arrastrar puntos adentro y afuera. Es un equipo muy compactado. Y bueno, esto está temprano, era el primer juego de Maratón y entonces hay que esperar. Sí, había que hacer un balance. Ahí vamos a ver los goles. Gutiérrez. Gutiérrez marcó el gol de la Real Sociedad, ¿no? Y el gol de Maratón fue un golazo, por cierto, que marca a Diego Reyes. Sí, una gran jugada. De Marco Tulio Vega para Savión y de Savión para la definición de Diego Reyes. Uno a uno hay que esperar cómo va evolucionando el maratón con la nueva era de Héctor Castellón. Y el caso de Real Sociedad, que también cambió técnico. Mauro Reyes. Sí, 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 bueno. Castellón se encontró con varios pupilos. Fue muy grato verlos allí saludándose. Real Sociedad ya se saca de encima a dos grandes, ¿eh? Y está invicto. Sí, sí. Empató con Motagua en Tocóa. Podrán considerar que de pronto es un resultado negativo porque lo sale. Pero al final es un buen negocio. Y empata con maratón. O sea que esto hay que ir evaluándolo también.